Otro bloque y más de lo que venimos promoviendo que es arrancar el año con este programa con el Festival de la Chacarera en esta nueva edición desde Plaza Añoranzas con todo lo que allí ha pasado y este es el inicio nada más de lo que quedamos por mostrar y prometiendo que mucho y todo lo que ha pasado ahí se lo vamos a poner a través de la pantalla del Canal 14 en esto que es Ticket al Jorn ¡Vamos! ¿Somos hermanitos, Pame y Agustín? Sí, sí, somos hermanos Pame estuvo mucho tiempo en Alemania y ahora que está con nosotros decidió venir a estar con nosotros estamos compartiendo la música así que bueno, se la va a cantar con todo estamos muy contentos falta la familia Kutin mi familia significa Lioba, la hija de ella Belindo, mi hermano Camilo Guti Abuelo sería este compositor La rama de Guti Carabajal vendría a ser los hijos, los nietos cantando canciones de él digamos, ¿no? Ha estado vinculada la música electrónica también por allá por Alemania ¿Nada de eso en algún momento te ha inspirado, te ha llevado por otro camino? Sí, 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 siempre me gusta fusionar es más, ahora tengo a mi pareja que hace rap, hip hop y todo eso y nada, estamos también haciendo cosas nuevas y bueno, ahí vamos fusionando vamos, música electrónica también ¿A dónde los encontramos? para que la gente pueda también sumarlos a su playlist o a su lista de canciones o de intérpretes o artistas Ahora estamos en plena grabación estamos en plena grabación hay cosas en YouTube hay cosas, todavía no en Spotify pero hay cosas en YouTube en vivo, muchas cosas pero estamos ahora actualmente grabando esperemos, si Dios quiere y sale todo bien vamos a anunciarlo y en las redes nuestras nos pueden encontrar Agustín Carabajal, Pamela Carabajal YouTube, sí, ahí nos encontraremos seguramente Bueno, que sea un gran año para ustedes sin dudas es muy promisorio después de ver lo que ha sido este gran arranque así que felicitaciones y bueno, a seguir lo que es el gran legado que tienen Muchísimas gracias Muchas gracias Felicidades y bueno, nos encontraremos en el camino Muchísimas gracias a todos y felicidades y buen año Voy a invitar a mi primo Lolo ¿Dónde están? Un aplauso Hijo de Graciela Carabajal Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vayan a olvidarme tus besos Déjame que me vayan a olvidarme tus besos A dónde iré, no importa No intentes detenerme Todas sabes de sobra que en vano fue quererte que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo llevo el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo llevo el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Segunda, vamos, dos Arriba, arriba, alegría, vamos Fiesta, feliz año, embarazado, vamos Fiesta, vamos Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras Crucificado y triste La miel que vos me diste Tú estaba hecha de flores Y algún rencor hiciste La miel de tus amores Y algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera La despedimos con un fuerte abrazo Gracias Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplir Es este regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Un perfume de lila Lo hice Lo hice Como el de aquella vez Con ella Les bailo La espada La espada La espada La espada La espada Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Ese es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Un perfume de mirar Como el día que ella ve Oh, si bien que estés sola Me tienes a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo Por estar a tu lado Y pedirte perdón Por estar a tu lado Y pedirte perdón Un, dos, tres ¡Saltamos! La mano, la mano de todos Vamos a carrera ¡Vamos! 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 ¡Amedecimos todos junto a la plaza! Llorarás, llorarás Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste Un, dos, tres, chango Hasta siempre, chacadera Muchas gracias Muchas gracias por todo esto En nombre de José La Serte Y de Olín Mataco No me esperas a presente Los chandos, acá Sí señor, muchas gracias Última pausa Nos queda más todavía De este primer programa del 2023 Mejor dicho, el primero que empieza a mostrar Lo que viene pasando, sucediendo En el presente año Chao, oleos